Llorando, llorando Llorando, llorando Porque está llorando Porque la abandoné Llorando, llorando Llorando estarás Porque está llorando Ella no sabrá Me dejó por otro Por otro querer Aún está llorando Sola esa mujer Tal vez se ha dado cuenta Que me hiciera a mí Aún está llorando Llorando sin sufrir A todo lo que voy a hacer del mundo Aquí está Enlace con muchas gracias Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné Llorando, llorando, llorando Llorando estará Llorando, llorando, llorando Ellas no sabrán Llorando, llorando, llorando Llorando se fue Llorando, llorando, llorando Porque la abandoné, llorando, 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 llorando estará Llorando, 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 sola sin su querer ¡Suscríbete al canal!